Estos serán los amigos que venían de Madrid Que por no venir se dio que robaron malas de mí Ellos traían dos caballos, uno oscuro y un coberón En un cobo cargarroja y en el coberón de dinero También traían macinaria y muy buena alquantelía Para reclamar Muriel y hacer los cambios de vida Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bernequillo Amarillo no me aconoz Amarillo no me aconoz Y robaron trenes grandes y maquinas de vapor Sería por tus coraciones que tu madre le rezaba Sería por tu buena suerte que a continuo me tocaba Amarillo no me aconoz Amarillo no me aconoz